hola a todos bienvenidos a zona de prueba y estamos aquí en el mapa el elmshagen xlr world en este mapa que lo acabo de desinstalar para probarlo veo que hay varias cuestiones no sé si es error de carga o que pero ya esta vez no me ha funcionado funciona que no hay mapa no hay iconos de ayuda no hay el tel de los animales el mod de los animales no hay nada es verdad pero pues como que hay una tienda o hay cosas pero no aparece el punto de venta no sé si estoy aquí o acá igual lo que veo o puedo estar aquí en la parte superior lo que veo es que aparecemos en vehículos y los campos son realmente grandes realmente grandes entro ya había entrado acá pues había cambiado ahí hay que poner que el crecimiento de las plantas exista porque uno empieza con un no pues por aquellos que quieran ensayar el mapa entramos y comenzamos con seis millones en la cuenta aunque pensando había mirado a ver si funciona o no pues si tenemos carro el que había comprado ya pues como un tractor ve el tractor que entra y cae directamente cabemos aquí a la granja de las vacas de las vaquillas de lo que hay un terreno de pasto grande para poderlas alimentar bueno a mí me encantaría poder jugar este mapa con sus grandes campos con sus grandes terrenos pero la verdad que no me mola mucho y no me mola que no tiene las ayudas y todo esto creo que el mapa está crudo me parece que tiene la versión número 3 pero pareciera que no es la versión número 3 aún me pareciera que no está en un beta creo que aquí adelante vamos a encontrar una edificación los productos que él dice ofrecer aquí creo que aparecen no aquí no aparece los productos que tiene según el asunto de la venta tiene los tradicionales más no sé qué avena soy bien un girasol de sol un algodón y este compost hoy que es como uno nuevo uno nuevo pues que la verdad yo no lo conozco y el compost de estiércoles que tiene un buen precio tiene un punto de venta a ver según el asunto hay tres puntos de venta cuatro puntos de venta que no va a haber otro punto de venta el VGA está relativamente cerrado en la granja de azúcar y aquí asumo que será el punto de venta que no va a haber otro punto de venta el VGA está relativamente cerrado en la granja de azúcar principal a pesar de ser campos tan grandes pues creo que todo está relativamente cerca un VGA grande un VGA que requiere rampa para poder vender los productos que no va a haber otro punto de venta creo que es el tradicional no agrega nada ah si se agrega que será esto aquí puede ser aquí el compost ah el compost ah el compost este es el que uno agrega acá lo que le sobra de pasto de de pasto de paja fina lo que sea y en las estiércol pueden ser un punto de venta directo aquí se ve que carga podemos cargar nuestro tractor y asumo que vamos a venderlo y asumo que vamos pues a vender lo que pasa al sitio tradicional al que está ofreciendo creo que acá arriba vamos a asomarnos a ver si están siendo funcionales tío manejo mal hoy estoy conduciendo mal vamos a asomarnos a ver si están funcionales esperamos que sí porque si no el mapa pues estaría dejaría de ser un beta para estar siendo un buen proyecto a futuro porque no, no vería más en las texturas que veo sé que son las texturas tradicionales pues también aunque la de los árboles sí me parece que está diferente está cambiando sí vamos que vamos que vamos bien quiero ver si de pronto no aparece nada más aquí dice que el trigo y el maíz van a madurar primero estos dos y después estos tres y después estos dos finales finalmente vamos vamos al punto superior izquierdo derecho derecho y miramos que hay ahí para saber ah que pena cuando todos ustedes vamos a mirar también animales ah no los animales parece ser que tienen nada más los tradicionales ni siquiera los tradicionales la vaca nada más en la tienda bueno ofrece los tres pero no creo que los venden ofrece las vaca nada más como en las estadísticas el inspector que yo lo tengo instalado aquí no me aparece ni el ni el el animal mod o animal algo así que se descarga y que nos da la información de de los animales que se tienen siempre siempre aparecerá que tenemos una gallina que es el gallito con el que aparece el principio ese gallo que cuenta y no pone huevos y acá no me aparece no me aparece no me aparece el el animal no no me aparece el reloj no me aparece a ver yo veo es al H no ahí tampoco o sea no puede ser un modo que tiene instalado que no permite la visualización de 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 tal es lo que es el reloj y el mapa que es esa inestabilidad ahí bueno el mapa creo que será un éxito si lo mejoran bastante le faltaría pues la mejora grande que sería la del la de la de lo que le falta el mapa y demás estos campos están gigantescos 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 a mí me encantan a la persona según la página este es el este es el volumen 3 ya lo había dicho aparece en el video 3 volumen 3 perdón aunque dice que ya fue probado y que ya había sido ensayado el beta asumo que pasó las pruebas las primeras pruebas pero vuelvo insisto es es un mapa que aún le falta para mí aún está crudo puede ser que sea yo el que me equivoque si soy yo el que me equivoque agradecería mucho como que me respondieran respondieron y me dijeron ve no mira te equivocaste está funcional y funciona de tal y tal manera pues aquí veo que es uuuu veo que es lo de la cosa la de la remolacha azucarera si no es más entonces los puntos de venta de los demás los puntos de venta de los demás productos donde están porque si no hay puntos de venta pues no tiene sentido entonces nada más recoger y ya pues no hay ubicado una tienda específicamente como ustedes vieron el tractor aparece directamente en la granja epale que vuelve cae pues aquí en la granja veo que está lo de las vacas bueno ya ya hay un pequeño pu aquí hay otro bu los árboles no corresponden al sitio donde están pues aquí veo que está lo de las vacas puede ser esto un container de ACPM si es un bug definitivamente no, definitivamente el mapa tiene unos bugs que deben de ser solucionados para hacer funcional todo el map ahí le instala unos mods los mods que instala pues yo reconocí no muchos este es un mod que instala el mapa que vienen con el mapa, estos los tengo de otros estos 4 mods también de igual forma vienen con el mapa este los tengo del mapa en el que juego la serie este también de resto cargadoras cargadoras con ruedas ah si, cargadoras frontales aquí si llaman cargadoras con ruedas bueno, pero en puntos de delta no veo la verdad que puntos de venta no hay este es el mapa el Heim XL Reborn y esta es zona de prueba ensayando un mapa más de todas las listas vean mis videos si les gusta les da un like si piensan como yo pues aún no lo descarguen aún no lo prueben y esperemos a que lo maduren un poco más o lo descargan y lo ensayan puede que ustedes encuentren otros bugs y me ayuden a mejorar el mapa suscríbanse al canal hasta pronto